El niño y la pluma Una vez vi a un niño persiguiendo una pluma que el viento se llevó. Cuanto más se acercaba a ella, más lejos se la llevaba el viento. Como pensó que lo tengo en la punta de los dedos, el viento lo soplará de las puntas de los dedos. Más y más alto se fue volando, el viento lo sopló, hasta que ya no se vio más. Finalmente, cuando todas las esperanzas de su habilidad se habían ido, era tiempo de orar. Cuando el niño miró hacia arriba y señaló lo que deseaba más que todo este mundo combinado, esta pluma, padre, deseo que me quitaste en el nombre de Jesús. Y soy usando, dijo, que sea para ti, y te lo doy porque nunca fue mío desde que me lo quitaste. Como las lágrimas bajaban por sus mejillas, tomó sus manos para secarlas, en su mano cayó la pluma mojada con el rocío de aquella lluvia que bajaba. Muchas veces perseguimos cosas que el viento parece llevarnos, pero si en ese tiempo se las devolvemos a Dios, Dios si quiere te las devuelve a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!